Tú cállate, pinche negro, yo sé lo que hago, soy un hachero picudísimo. Me estás acercando mucho, Tuntún. Ah, no estés chingando, además yo soy el dueño de la lancha. ¿Por qué no le das un besito al de abajo? ¡Enano! ¡Enano! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájame! ¡Enano! ¡Pinche enano! ¡Bájame de aquí! ¡Bájame, enano! ¡Bájame del paracaídas! ¡Enano! ¡Ay, cabrón! ¡De veras! ¡Creo que lo estoy acercando mucho! ¿A dónde me llevas? ¡Bájame de aquí! ¡Hijo de la chigada! ¡Me vas a matar! ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¡Me vas a estrellar, güey! ¡Ay! Te lo dije, Tuntún. ¡Mete el acelerador, pinche negro! Me voy a tener que largar por un tiempo de Acapulco. Y ya nos vemos en la noche. Te dije que nos íbamos a divertir.